...no espere que se realicen los controles y que sea sancionado. 6 de la mañana con 56 minutos, en Mundo tenemos información en directo. Tránsito realiza operativos de control. Nicole, en esta ocasión, en el segundo anillo del Cristo Redentor, se está realizando una campaña vial en todo caso, ¿no? Debido a la época de fin de año, lo que no se quiere es que, bueno, se den más accidentes de tránsito y estamos representando en esta ocasión, por ejemplo, un conductor que está en la cárcel debido a conducir bajo influencia de las bebidas alcohólicas. Tenemos también a este representativo meme, ¿no?, que se ha hecho parte de esta campaña vial de estas personas trasladando un ataúd después de sufrir un grave accidente que tenemos aquí atrás, donde este vehículo rojo terminó colisionando con una motocicleta. Pero vamos a conversar al respecto de esta campaña con el director de tránsito, Cornel William Montes. Coronel, bueno, una campaña de tránsito muy importante que se está llevando a cabo, ¿no?, con conciencia es lo más importante. Sí, estamos realizando la campaña, es la última que realizamos antes de la Navidad. El objetivo es no mates tu Navidad. Con la campaña responsable y segura queremos demostrar a la gente de que todo conductor que sea sorprendido conduciendo bajo influencia alcohólica va a ser detenido y remitido hasta el Ministerio Público para que un juez sea el que decida su situación jurídica. Coronel, para saberlo, en este mes de diciembre, ¿cuántos hechos de tránsito que involucran a conductores bajo influencia alcohólica se han registrado? Si me pregunta ahorita en este momento los números, no los tengo a mano. Es una pregunta directa, no lo tengo a mano la cantidad, pero son bastantes. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Coronel. De todas formas, es una campaña que de verdad tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, porque ellos lo dicen, no mates tu Navidad, no mates tu Año Nuevo, y ahí está la representación perfecta de lo que puede suceder y no se quiere, no pasa todos los años, es inevitable, pero queremos tratar de reducir también. Bien, y digo queremos porque nos sumamos a estas campañas mostrando todos los días que no se debe hacer para poder causar luto en las familias bolivianas. Bueno, voy a corregir el dato que lancé, no son operativos de controles. Una campaña que se está llevando adelante precisamente a esta hora de la mañana para que usted tome conciencia, vale muchísimo su vida, y es por eso que queremos que tome también muy en cuenta las medidas de prevención. Si va a consumir bebidas alcohólicas, no conduzca, por favor. Por ahí está entonces, estamos viendo esta campaña de tránsito precisamente. Gracias al mundo por la información.